El planeta Tierra hace 65 millones de años. ¿Colisionó un meteorito gigante con nuestro planeta? Sea como fuere, ese fue el momento en que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra. En la actualidad, eran pocos supervivientes de aquella era. El cocodrilo, por ejemplo. Pero aún hay otro superviviente. Existe un animal en una de las islas de Indonesia que guarda un extraordinario parecido con la imagen mítica del dragón. ¡Suscríbete al canal! Los dragones de Komodo. El dragón de Komodo es el amo y señor de estos contornos. Hace 100.000 años habitaba todas las islas que existen entre Java y Australia. Pero hoy, solo hay tres pequeñas islas del archipiélago de la Sonda donde puede encontrarse a este extraordinario reptil. Entre Zumbawa y Flores, se extienden las 168.000 hectáreas del Parque Nacional de Komodo, que comprende las islas de Komodo, Rinja y Padar. Cuando se derritieron los hielos al final de la era glacial, subió el nivel del mar. Aislado, el dragón de Komodo evolucionó hasta convertirse en un depredador. Ha sido la especie dominante de estas islas desde aquellos tiempos remotos. El dragón de Komodo es el reptil de mayor tamaño del mundo. Un fósil de uno de sus ancestros, hallado en el norte de Australia, tenía 7 metros de longitud. Algo más modesto, el dragón de Komodo solo puede llegar hasta los 3 metros.